Diego de la Cruz Domínguez, abogado de la familia de la víctima. Doctor, buen día, ¿cómo está? Perfectamente. Buenos días a todos. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, en la jornada de ayer con estos testigos, de lo que justamente nos estaba contando Gabriela, que lo han visto con un cuchillo en la mano, a Velázquez, ¿es de alguna manera un avance dentro de la causa? Sí, pero esencialmente acá lo que está... O sea, de la autoría no hay duda, prácticamente no hay duda de la autoría del imputado. Pero acá lo que está en la causa es la cuestión de la alevosía, plantearla como agravante en un futuro alegato. Claro, claro. El imputado se actúa sobre seguro y actúa en estado de indefensión de la otra persona porque estaba durmiendo. Claro. Bien. Doctor, si usted nos pudiera comentar un poco cuál ha sido el pedido de pena en la etapa de lo que ha sido por parte de la fiscal o fiscal instrucción, ¿no? Sí, sí. La pena que pide de 16 años. 16 años. Con el delito de homicidio, no homicidio agravado, homicidio simple. Claro. Bien. Con lo cual, digamos, su expectativa, como recién nos anticipaba, es que al momento del alegato, usted pueda, digamos, solicitar justamente que se le incluya este agravante de la alevosía. La alevosía. Exactamente. Porque actuar sobre seguro y en estado de indefensión de la víctima se plantea la alevosía en ese caso. Ajá. Claro. No se le indagó con la alevosía. Cuando se lo indaga, se lo indaga solamente por el tema del homicidio, el artículo 79 del Código Penal. Bien. Bien. Pero no se lo indagó. Y el objetivo, bueno, lo va a plantear seguramente la fiscalía y nosotros también, como creyentes, de incluirlo en los alegatos y para que se le aumente la pena. Claro. Doctor, si usted nos pudiera un poco comentar si los testigos que ya han pasado por el tribunal han podido abundar en lo que sería el móvil de este hecho. No, 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 no. Según supuestamente había, bueno, evidentemente una enemistad entre ellos, manifiesta la enemistad. Pero no, la familia, allá testificaron, si mal no recuerdo, la hermana y la madre y un policía, la instrucción. Pero respecto al hecho en sí, es patética la actuación de la policía porque cuando van a dar testimonio no se acuerdan absolutamente de nada. Y que llaman la atención porque ningún policía se acuerda de nada. O sea, tienen recuerdos muy vagos. Está bien que fue hace tres años esto. Pero realmente las declaraciones dejan mucho que decir. Claro. Doctor, ¿y cómo continuará ahora entonces? ¿Seguirán con las exposiciones por parte de los testigos? Sí, mañana jueves y los alegatos. Bien, bien, bien. Bien, es una causa entonces en la que no hay, digamos, a ver, mayor cantidad de testigos, como sucede quizás en otras causas. No, no son muchos los testigos, no, no, no. Estaban prácticamente aislados, como vos relataste recién, y unos vecinos salen a la persecución del imputado. Bien, lo persiguen, bueno, llega la policía y es detenido. Y la otra persona la lleva en un automóvil al policlínico, pues muere. Claro. ¿Y en algún momento el imputado declaró? No, hasta el momento no. Hasta el momento no lo ha hecho. Bien. Bien. Puede ser, por consejo del doctor, la defensa del doctor Levington. No sé, realmente, no, no. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Doctor, le agradecemos por su tiempo. Muy amable. No, a tu orden, es que esté bien. No le doy. Muchas gracias.